La historia, el arte y la exuberancia de la naturaleza que rodea el Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino hacen posible que este sea uno de los tesoros más preciados de nuestra región y del país. Hola, te saluda Rosa María Trujillo Toncel, bienvenidos a nuestros recorridos audiovisuales Vive la Historia, Conéctate con tu Patrimonio, una iniciativa del museo que busca fortalecer nuestro programa bandera a las visitas guiadas a nuestras colecciones. La Casa Principal de la Quinta de San Pedro Alejandrino es considerada la edificación más importante de este histórico patrimonio, una construcción que data del siglo XVII, está compuesta por varias dependencias y espacios propios, entre los cuales están jardines internos que le dan un estilo colonial a la hacienda. Entre estas salas sobresale la Sala Bolivariana, un espacio dedicado a la memoria del libertador Simón Bolívar. En ella funcionó la oficina de Joaquín de Mier y Benítez, propietario de la hacienda, a la llegada del libertador Simón Bolívar. Desde este lugar coordinaba las actividades de producción del ingenio que existió antiguamente en San Pedro Alejandrino. En esta sala encontramos objetos que pertenecieron al libertador Simón Bolívar y recuerdos de su vida. Se conserva una escultura adyacente que representa el momento en que fue velado el cuerpo del libertador, tallada en mármol por el artista José Luis Rosero. La obra está basada en la mascarilla que le tomó el doctor Reverán al libertador cuando su cuerpo se encontraba en cámara ardiente en la Casa del Consulado Español, hoy Museo Tairona. Está hecha a escala natural. De igual forma se conservan dos pinturas de los padres de Simón Bolívar, María Concepción Palacios y Juan Vicente Bolívar. No olvidemos que Bolívar queda huérfano a muy temprana edad. Su padre fallece cuando él tenía tres años de edad y su madre fallece cuando él tenía nueve años de edad. Además encontramos un daguerrotipo del matrimonio de Simón Bolívar con María Teresa Rodríguez del Toro, ceremonia celebrada en Madrid, España el 26 de mayo de 1802 y una reproducción del árbol genealógico de la familia de Simón Bolívar, un corneo que perteneció al libertador y un rizo del cabello de Bolívar que fue cortado una hora 40 minutos después de su muerte por Francisco Miranda. Otra de las obras de arte que se conserva en esta sala es la visión del peregrino. Su autor es el artista cartagénero Luis María Generoso Haspen. Un óleo sobre el lienzo de 1904 representa la visión que tuvo el maestro de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, quien en el año de 1832 soñó con el lugar donde murió el libertador. Recuerda que deseamos inspirar y compartir nuestros conocimientos a través de nuestros recorridos virtuales. Vive la historia, conéctate con tu patrimonio. Integra la programación del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, Proyecto 2021 apoyado por el Programa Nacional de Conservación Cultural y el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Si te gustó este video no olvides darnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web www.museobolivariano.rg.co. Recuerda que estamos conociendo nuestro patrimonio. Gracias por ver el video.